Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dani y el día de hoy les tengo la receta de la sopa milagrosa para bajar de peso. No sé si funciona o si no funciona, pero hay que intentarlo. Me he portado muy, pero muy mal en este enero. Bueno, el primero de enero dije, voy a comenzar este año con buen pie, haciendo ejercicio, dieta, pero cero. Una reseña rapidito antes de que comencemos a hacer la sopa. ¿Por qué pienso que es importante o por qué me decidí hacer esta sopa? Número uno, porque cuando tú tienes una vida que tienes que salir corriendo, que trabajas todo el día, se te hace un poquito más difícil comer saludable. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me encantan los vegetales, pero en sopa sí. Entonces es una manera de incorporar a mi dieta un poco de vitaminas, minerales y que ayudan y aportan mucho a mi cuerpo. Para que estemos un poco más saludables. Entonces, según lo que leí, ¿qué recomiendan ellos? En vez de hacer una merienda, ¿verdad? Que te contenga carbohidratos, harinas, te tomes un poquitito de sopa. En la noche, tan importante, en vez de nosotros llegar del trabajo a cocinar una arepa o una panqueca o algo. Bueno, o un plato de pasta. ¿Qué pasa? Que nos tomamos nuestra porción de sopa. Y así, poco a poco, ir incorporando más vegetales y es un alimento que nos va a llenar nuestro pancito y va en calorías. Según la receta, tiene un 63 a 70 calorías por porción. Es pequeña la porción, pero me parece que está súper bueno. Lo otro que me encanta es que es fácil de transportar, porque te dan unas videitas que se lo voy a mostrar al final de este video, que puedes hacer la olla gigante y te va a durar para la semana o para dos semanas, depende de la cantidad. Bueno, no perdamos más tiempo y acompáñame hasta el final de este video. Si aún no me sigues, suscríbete en este momento. Bueno, vamos a comenzar rapidito. Ok, primero que nada, les voy a ir mostrando los ingredientes y lo vamos a comenzar a colocar, según la receta, en esta olla. ¡Qué grandecita que te gusta! Tengo todos los ingredientes cortaditos, porque si no, este video iba a ser como de 100.000 años. Comenzamos con la cebolla, cortadita así en cuadritos. Obviamente lloré, es imposible que no. Esto es lo primero que vamos a colocar en nuestra olla. El segundo ingrediente que dice la sopita es ajo en polvo. Colocamos un poco, para que le dé un poco de sabor. Para los que siempre me critican, el fuego está en medio. Lo importante es que se cristalice un poco y que quede suavecito para comenzar a incorporar los otros ingredientes. Los siguientes ingredientes son zanahoria, green beans o vainitas, y el repollo o cabbage. Así que aproximadamente son dos tazas de cada una. Incorporamos nuestros ingredientes. Yo no sé si esta olla va a ser muy chiquita, pero es la única que tengo. Dice cocinar por cinco minutos. Error de la receta, nunca dice cuándo le vamos a echar el caldo. Se lo voy a echar ahora. Llamé a mi mamá, con mucha pena que me da, pero... No sabía qué hacer, y me acuerdo cómo están criticando, así que... ¡Sei tazas de esto! Les cuento algo importante sobre el caldo de carne que compré así. Este lo compré orgánico y es muy importante comprarlo bajo en sodio. Este tiene 570 miligramos de sodio. Y el que no era orgánico y el que no era bajo de sodio tenía 800 miligramos de sodio. Tomen en cuenta que es demasiado. Vale la pena comprar productos que sean buenos para nuestro cuerpo. Por favor lean el contenido de lo que están ingiriendo. Un tip rapidito. Esperamos unos cinco minutitos y vuelvo contigo. Ya pasaron cinco minutos. Como vemos esto está hirviendo. El olor está delicioso. Y llegó la hora de incorporarle esto que es red pepper y del amarillito. Yo compré unos que son orgánicos, que vienen así chiquititos. Para que le dé un poco de sabor. Tomate picadito. Decía que en lata y bajo en sodio. Y sin sacarle el agüita que trae. Y dos cucharadas de pasta de tomate. Una y dos. Le voy a agregar un poco de sal en este momento. Y dejamos unos siete minutitos más. Creo que se ve delicioso. Yo no sé si ustedes han probado la sopa que se llama como mini strong. Me recuerda a ella por el color como rojito. No tiene la pasta ni todo lo que tiene la otra sopa. Es que la otra es engordativa. Pero se ve rica. Ya que pasaron unos minutos. Como siete minutos les voy a agregar el zucchini. Y el brócoli. Los dejamos unos diez minutitos más. Y listos. Y por último y ya prácticamente listos para apagar nuestra sopita espinaca. Esto es opcional. Pero a mí me encanta. Una vez que nuestros vegetales tengan la textura que a nosotros nos gusta. En mi caso me gusta un toquecito durita. No que esté totalmente aguada la verdura. Lo apagamos y lo dejamos en el que se siga cocinando en su propio calorcito. Y estamos listos. Bueno, estamos a punto de terminar este video y tengo un hambre ya terrible. Así que miren esta sopa. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Está un poquito caliente todavía. Pero bueno, vamos a darle. Y me gusta más porque según la receta dice que tiene 65 calorías. De 65 a 70. Está delicioso esto. Bueno, aquí les voy a mostrar de un poquito más cerca cómo vamos a envasar esto. Aquí vamos a colocar la porción. Me ayudo con un platito en la parte de abajo. Y así de sencillo vertimos nuestra porción de sopa en esta bolsita. Cerramos muy bien. Miren cómo queda. Yo calculo aproximadamente que esto es una porción. Una porcióncita grande porque es una cena. La cerramos muy muy bien. Y así vamos a hacer nuestras diferentes porciones. Así de sencilla. Y sin más que agregar en este video, te mando un beso, un abrazote. Por favor, sígueme en mis redes sociales. Soy NaniLan05 en todas ellas. Y te veo en el próximo video. No olvides darme like y suscríbete para que sigas viendo cositas como esta. Chao. Suscríbete que te estoy mirando. Suscríbete.